El juez Brian Cogan decidió este martes limitar las preguntas que la defensa de Joaquín, el Chapo, Guzmán puede realizar en su juicio en Nueva York al narcotraficante Jesús Zambada García, en su calidad de testigo cooperante. La decisión de Cogan fue tomada luego de una moción ingresada la noche del lunes por la Fiscalía del Caso para limitar el interrogatorio de la defensa. Tal moción permanece sellada al público, y Cogan rechazó que fuera publicada en el archivo del caso. El contenido de la moción se desconoce pero tendría que ver con revelaciones dadas a conocer el fin de semana en relación a una presunta declaración de que Zambada García había supuestamente pagado sobornos a un presidente de México. En la decisión, Cogan reconoció la petición de la Fiscalía para limitar el interrogatorio sobre seis temas que no especificó, pero que incluyen incidentes de sobornos y amenazas. En la Corte, Cogan aseveró que los incidentes sobre los que la defensa pretende preguntar tienen, valor minúsculo, para el caso y que se corre el riesgo de que se confundan los temas del juicio. La decisión de mantener sellados los temas tiene la intención de proteger a individuos, entidades o partes para evitar que enfrenten, acoso o vergüenza. En especial debido a la masiva atención mediática que ha generado el caso, explicó el juez. De acuerdo con Cogan, su intención es limitar la información que se difunde en torno al caso al tiempo que da libertad a la defensa de proseguir sus cuestionamientos. La decisión de Cogan viene en el mismo sentido que su orden previa de que el jurado desestimara una porción de la declaración inicial del defensor de Guzmán, Jeferi Lichtman, quien aseveró que Ismael, el mayo, Zambada había sobornado a dos presidentes.